He llorado por ti como nunca Mi vida ya no es igual Si tú no estás He construido un castillo y sé que volverás Todo lo hago por ti, tú eres mi vida Camino los sitios que juntos andábamos Cuando éramos novios y felices He construido un castillo Mi vida en donde estás Abrázame con pasión, ponte mi vida He construido un castillo y sé que volverás Todo lo hago por ti, tú eres mi vida He construido un castillo Abrázame con pasión, tú eres mi vida He construido un castillo Abrázame con pasión, tú eres mi vida He seguido tus pasos Y por amarte Y por amarte Lucho cada momento Por encontrarte He construido un castillo, mi vida Mi vida en donde estás Abrázame con pasión, ponte mi vida Tú eres mi vida He construido un castillo, mi vida He construido un castillo, lo juro tú sabrás Y por amarte He construido un castillo, lo juro tú sabrás Arrozame con pasión, tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida